Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Bridge y te doy la bienvenida al canal. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas, me regales un like, compartas y me comentes, bienvenida. Oye, fíjate que me fui otra vez al super, estuve buscando bronceadores iluminadores y me encontré en el stand de Catrice, este bronceador que se ve divino, fabuloso, es el Sun Glow, dice que es mate, que es resistente al agua, el tono es medium to dark, o sea, de mediano a pieles oscuras. ¿Qué te puedo decir? Me costó $114 pesos. Este es el tono, se ve bastante lindo, no vienen sellados, viene en un envase totalmente de plástico. Vamos viendo qué pigmentación tiene, cómo se aplica y si valió la pena o no. Así que vamos a comenzar porque estoy como Gasparín. ¡Ya! Quiero mostrarte la textura que tiene. Fíjate que el tacto se siente muy suavecito, muy suavecito. ¿Ve el tono que es? Como te puedes dar cuenta, no es tan medium to dark, así de que te dé miedo. La verdad que no. Vamos viendo cómo, mira. ¿Sí lo ves? Es cálido. Pero se difumina bastante bien. Fíjate que no le veo partículas de glitter ni nada por el estilo. No lo veo brilloso en realidad, pero tampoco me da la impresión que se vea como seco. Seco. Porque al tacto se siente muy cremosito, muy. Quizás aquí se pueda apreciar más. Este es el tono. Ya lo aplicamos dos veces, ya te diste cuenta. Y mira, para mis blancuras, creo que está bastante bien. No me preocupó realmente el tono medium to dark, porque dije, si no es como bronzer, pues va a ser como contorno. Así que dije, aunque se difumine y no me quede parchudo, todo está genial para mí. Así que vamos viendo, porque ya urge darnos colorcito. Vamos a quitar el exceso y vamos a aplicar, chicos. Vamos a quitar el exceso. Vamos a quitar el exceso y vamos a quitar el exceso y vamos a quitar el exceso y vamos a quitarlo. Vamos a quitar el exceso y vamos a quitar el exceso y vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. ¿Cómo lo ves? Mira, está cálido, pero no ando naranja, ¿sabes? ¿Sabes a qué me está recordando? Y yo creo que el acabado más o menos es igual, o la forma de difuminar, porque se desliza de una manera divina. Creo que es el Butter Bronzer, fíjate, del Physicians Formula. Ahí lo tengo y se me ocurre que en la siguiente ocasión vamos a hacer un Versus Physicians Formula con Catrice, el Zanglabo, o sea, para ver si es lo mismo, si el terminado es parecido, si vale la pena, porque uno, pues bueno, está aproximadamente en $400 pesos y este está en $114, entonces que sea realmente un dupe estaría fabuloso y que te dé el mismo terminado. Pues estaría genial, ¿a poco no? Fíjate que me encantó, no sé tú cómo lo veas, no hay glow, definitivamente, el tono me gustó y como te digo, se difuminó bastante bien, como mantequillita, cero parches, cero, nada que te quede como unos tonos más, otros menos, nada que ver, quedó muy lindo. Ay, Catrice, me estás haciendo fan, porque ya he estado empezando a comprar cositas, compré un corrector que me falta mostrártelo, compré las sombras de ojos que me trae enloquecida y no las suelto por nada al mundo. Aquí la traigo, ¿verdad? Aquí está. ¿Qué más compré de Catrice? Pues bueno, el bronzer y pues esas tres cosas, chicos. Ya llevo tres cosas de Catrice para no conocer la marca. Mira, me enganchó, ¿eh? Me enganchó. Mi amor con Catrice. Hasta ahorita no me ha decepcionado y estoy muy contenta. De los precios, pues me fascina. O sea, todo lo que he comprado, $114 pesos. Así nada más te lo resumo. Esto de waterproof, la verdad no lo sé. Sí está lloviendo. Estoy esperando que se quite un poquito porque necesito irme a la calle, pero pues da igual. Si dura o no, ¿qué pasa con la base? A ver, ¿qué pasa con el rubor? ¿Qué pasa con la sombra? Es lo que menos me importa que sea waterproof. Pero bueno, tiene un plus. Es waterproof. Así que se agradece. Pero muy bonito el tono, muy natural. Ya no me veo como Gasparín. Y nada más me faltaría mi rubor, fíjate. Y mi iluminador. Así que a este punto no me veo tan pálida y me puede funcionar hasta como rubor. Porque ya traigo ese color, pero no es el color naranja, pero tampoco es el grisáceo. Creo que para mi tono de piel y mis gustos, me encantó. Me encantó. Pero bueno, nada más para completar mi maquillaje, porque de verdad me quiere ir a la calle. Me voy a poner el rubor de Bisú, el color toronja, que sabes que lo amo. Y bueno, con el maquillaje creo que queda bastante bien. Y pues bueno, necesito ir al súper a comprar unas cosas. Pero ay, esta lluvia no nos deja salir. Y deja tú que te mojes. Es la locura del tráfico. Pero bueno, eso es lo que pretendo hacer el día de hoy. Para irla adelantando. Ya sabes, que no falte el iluminador. Oye, estas pestañitas son de Ardell. Son las Fox Mink. Las Wispies. Las agarré en oferta, ¿te acuerdas? Que tengo un video por ahí que te llevé de compras y te llevé a Bellísima y demás. Pues ahí las compramos. No ahí, sino en esa ida. Acuérdate que hice una escala en Farmacias del Ahorro y estaban en descuento en 40 pesos, algo así. Y pues bueno, ya las traigo. Y me gustó. Creo que he dado con mi tipo de pestaña que me favorece. Fíjate al ojo. Creo que me lo abre. Creo que se ve bien. ¿O tú qué opinas? A ver, déjame ahí en los comentarios. ¿Te gustan o no te gustan las pestañas? Y otra cosa, por fin. También en este video que te lo dejo aquí arriba. Pues, ¿qué crees? Estaba yo estrenando el pegamento de pestañas en delineador de la marca Kiss. Que tanto quería, deseaba y anhelaba. Así que si estás interesada, pues échale un vistazo y andas por aquí. Pues bueno, chicos. Creo que ya quedé un poquito más. En la nariz no me gusta porque luego parezco gracienta. Pues ya quedamos. Yo ya me quiero ir a la calle. Ya estoy lista, glamurosa. Me fascinó. Muy recomendado. En donde lo compré, Chedrawi. Ahí es donde estoy encontrando todo de Catriz. Y si ya te dije fan y todo lo que he comprado. 114 pesos. Muy accesible a mi bolsillo y tal vez al tuyo también. Muy buenos productos hasta ahorita. Bueno, chicos. Hemos llegado al final del video. Me urge irme a la calle de pata de perro. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme. Gracias por verme. Te mando besitos. Te quiero. ¡Muau! ¡Muau! ¡Muau!